Agenda Universitaria Hola, buenas noches. Mi nombre es Salma Rosa López Olmedo, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y vine aquí a la Universidad de Matehuala a impartir un curso-taller sobre pobreza y espirales de desventaja. Se enriqueció mucho la discusión a partir de diferentes perspectivas y me parece que estamos todavía en proceso de construcción de este concepto tan amplio y tan complejo porque es justamente multidimensional. Hay mucho trabajo por hacer, pero justamente de eso se tratan estos cursos, enriquecer y tener espacios para la discusión. Muchas gracias.